Y en ese celebró aniversario patronal del glorioso Colegio Nacional de Ciencias, reencuentro de promociones ciencianas, engalanó celebración al desfilar gallardamente en la Plaza de Armas. Asimismo, en honor a esta fecha, Municipalidad del Cusco inauguró Gran Glosa Deportiva. Esa gallardía, esa entrega, ese honor, ese civismo, recordando a su colegio, al glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Tenemos muchos profesionales, encabezando el batallón, el general Guillermo Rosas León. Y como no, tenemos doctores, médicos, ingenieros, profesores, dando esa enseñanza hasta el día de hoy. No podía faltar más. Ahora tenemos a la promoción 1967. Saluda al glorioso Colegio Nacional de Ciencias, presentes del Cusco. 1962, lo recibimos. ¿Dónde están esas palmas, público presente? No puede faltar esa grata emoción que tengo, de desfilar a mis hermanos mayores, a mis compañeros, en este día 20 de agosto. Pasan los ciencianos, que bien, ahí van a reconocer ustedes a grandes profesionales del Cusco, quienes se desempeñan en los diferentes campos profesionales. seguidamente, la promoción 1970. 1970. Con la promoción 1970, saludando al glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Promoción nocturna, años 70 y 71, ¿no? Rumbo a las... Ahí está, el brigadier. ¡Qué lindo! Ahí está un exaluno, con su hijito, ciencianito, para demostrar que es un buen padre. Y ahora tenemos a la promoción 1972, Víctor Andrés Pelaute. Los sombreros blancos, ahí están saludando a nuestras autoridades, en las promociones de los exalumnos. Global Cárcel, ahí tenemos, ahí está la promoción, 1975. Taishiyo, a japonés, vicepresidente de los residentes extranjeros en Tokio, el profesor de Aikido de la Federación Peruana. Todos ciencianos, tomo arigato, sayonara. Bienvenidos, hermanos, de la promoción 77. Lo importante, que estamos juntos para poder dar a conocer el arquitecto Darío Mogrovejo. Siempre atento a lo que sucede en nuestro colegio.